La gente puede ser tan distraída que incluso podría olvidar un tesoro. Desde descubrimientos en el fondo de los armarios de la gente o abandonados en el cobertizo. He aquí 20 fortunas y tesoros encontrados en lugares abandonados. Número 20. Manta de mediados del siglo XIX. Durante uno de los momentos más difíciles en la vida de Loren Critzers, que había hecho un descubrimiento que básicamente le salvó después de meses de vivir con un par de cientos de dólares al mes mientras vivía en una choza en el borde del Valle de Leona en California, después de un accidente de coche, había destruido su carrera y destrozado su salud, causando una infección que resultó en la pérdida de su pie. Eran los peores tiempos, pero poco se imaginaba que tenía una fortuna escondida dentro de un armario. Extraordinaria pieza de arte. Es extremadamente rara. Sí, resultó que una manta había pasado a través de su familia, que en realidad podría haber valido algo. En un episodio de Antiques Roadshow, había un hombre de Arizona que tenía una antigua manta navajo de primera fase que fue tasada en el programa en medio millón de dólares. Critzers estaba viendo el programa y se dio cuenta de que tenía algo que se parecía muchísimo a la manta de la tele en su propio armario. Así que fue a buscarla, la levantó para compararla y pensó que tal vez valdría unos cuantos miles si tenía suerte. La familia no tenía el mismo optimismo y tampoco varios anticuarios. Pero entonces acudió a un subastador que reconoció la manta y ahí cambiaron las cosas. La sacaron a subasta y acabó saliendo por uno cinco millones de dólares. Se compró una casa y un Dodge Challenger SRT-8 como se hace. Número 19. Tesoros en un piano. Si te encuentras en posesión de un vasto tesoro de oro, te podrías preguntar cuál sería el lugar más seguro para almacenarlo. ¿Deberías depositarlo en el banco, confiando en sus fuertes bóvedas y sistemas de seguridad? ¿O quizás preferirías esconderlo en tu propia casa, tal vez en una caja de zapatos discretamente colocada debajo de tu cama? ¿Y qué tal si consideraras un lugar más inusual, como el interior de un piano? Podría parecer insólito, pero a veces los lugares más inesperados pueden ser los más seguros. Claro, es posible que esto afecte la calidad de las melodías que produces, pero eso parece un pequeño precio a pagar por la seguridad de tu tesoro. Curiosamente, este fue precisamente el escenario que se presentó en una escuela cuando se donó un viejo piano desgastado. Un técnico, que estaba realizando una revisión rutinaria del instrumento, tuvo una sorpresa cuando encontró más de 900 soberanos de oro meticulosamente cosidos en siete paquetes de tela y un monedero de cuero, todos escondidos debajo del teclado del piano vertical. Hasta el día de hoy, sigue siendo un enigma cómo estos valiosos objetos terminaron en ese insólito lugar. Además, la identidad del propietario original del piano, así como la de la persona que eligió este lugar tan particular para esconder su tesoro, permanecen como un misterio sin resolver. Número 18. Detector de metales en un campo británico. Tal vez hay algo en el hobby de la detección de metales después de todo. Una pareja se encontraba en un campo del noreste de Somerset, en el Reino Unido, sin duda disfrutando de una noche de cita, hurgando con sus detectores de metales por todo el campo y explorando la tierra en busca de tesoros enterrados. Y fue entonces cuando se encontraron con una sorpresa inesperada. Así es, otro tesoro de buena fe de la vida real. Esta vez, se trataba de un enorme alijo de monedas del rey Harold II y de Guillermo el Conquistador. Esto data el tesoro de todo el camino de regreso al último rey anglosajón de Gran Bretaña y el tiempo que fue justo antes de la invasión normanda de 1066. Así que eso es muy viejo. Entonces el tesoro tiene que ser verificado oficialmente por algunos expertos en antigüedades del Museo Británico. Y luego hay un montón de reglas que rigen quién es dueño de qué y cuánto y lo que tiene que hacerse con los hallazgos. En cualquier caso, lo que está claro es que la pareja se llevará un montón de dinero con la venta del tesoro, incluso después de repartirlo con el propietario del terreno y otros reclamantes. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Artefactos mayas. Chichén Itzá, en la península de Yucatán, México, es uno de los yacimientos arqueológicos mejor conservados de la antigua civilización maya. Fue una destacada ciudad precolombina que prosperó entre los siglos VII y X de nuestra era y un lugar muy importante de la cultura y la historia mayas. En el centro se encuentra la Gran Pirámide, que se cree que fue un templo del dios Kuku el Khan. Alineada con precisión con los acontecimientos astronómicos, sobre todo durante los equinoccios de primavera y otoño, cuando las sombras crean la ilusión de una serpiente descendiendo por los escalones, Chichén Itzá también cuenta con un vasto campo de pelota, donde se celebraban antiguos juegos de pelota mesoamericanos, así como un cenote sagrado, un sumidero natural, que se cree que se utilizaba para ofrendas de sacrificio. En 1988 fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ahora es otra de las nuevas siete maravillas del mundo. Bajo este lugar hay un enorme alijo de artefactos que habían estado ocultos en un sistema de cuevas. Se descubrieron cientos de objetos utilizados en rituales por los mayas, que se habían conservado perfectamente y mostraban evidencias de cómo se utilizaban antaño para quemar incienso y hacer ofrendas a los dioses. Número 16. Monedas de oro de mil años de antigüedad. En 2013 se descubrió un importante hallazgo en Jerusalén, en la famosa colina del Monte del Templo. Se trata del llamado Tesoro de Ophel, que consiste en 36 monedas de oro y un gran medallón de oro que han sido datados en 1.400 años. Es todo muy emocionante. Este tesoro de oro es en realidad que nos muestra mucho sobre el comercio internacional. Ahora, el descubrimiento fue fechado a la conquista persa de Jerusalén en 614 CE. Cada una de las monedas que tienen sus orígenes en varios reinados de los emperadores bizantinos de alrededor del siglo IV hasta el siglo sépeno celda, el alijo de oro no había sido debidamente escondido o enterrado ni nada. Así que parece que la persona que probablemente lo dejó pudo correr una mala suerte. La importancia de la sala radica en que el medallón se encontró entre las monedas. Tenía un grabado que incluía símbolos judíos como una menorá de siete ramas, así como un shofar y un rollo de la Torá. Esto hace que el descubrimiento sea significativo en términos de historia judía en la ciudad. Número 15. Un banco de potencia Ferrari enterrado. De todas las cosas que uno podría imaginarse perdidas bajo tierra, un coche es una de las más difíciles de imaginar. Es tan grande y realmente bastante difícil de enterrar. Si a eso le añadimos que este coche en concreto es un Ferrari, la mina se desborda. Desenterrado en febrero de 1978, este Ferrari Dino 246 GT fue fotografiado mientras aparecía lentamente en un astillero de Los Ángeles. La investigación sobre la historia del vehículo reveló que había sido comprado en octubre de 1974 y que el propietario había denunciado su robo en diciembre de ese mismo año. Nada más se supo de lo que ocurrió después, cuando al parecer fue descubierto accidentalmente cuatro años más tarde, enterrado en un jardín cualquiera, sin que nadie pareciera saber realmente qué estaba pasando. Al examinar el vehículo, los investigadores descubrieron que alguien había intentado envolver el Ferrari en plástico antes de enterrarlo, presumiblemente para protegerlo de los daños de los gusanos e insectos y cosas así. Esto sugeriría que había al menos alguna intención de recuperar el vehículo en algún momento después de haber sido enterrado. ¿Pero qué piensas tú? ¿Es un trabajo del seguro? ¿O tal vez una broma pesada? Número 14. Granero limpio. Ahora a todos nos gusta una buena limpieza y un viaje al vertedero. Es un día estupendo. Pero, ¿y si accidentalmente tiras un montón de cuadros de valor incalculable y ni siquiera te das cuenta? Según las numerosas historias que circulan por Internet, esto es algo que la gente hace con mucha frecuencia. Esta es la historia de unas personas que ordenaron un granero en Connecticut, pero parece que tiraron una enorme cantidad de valiosas obras de arte. Es un montón de obras de arte de un artista oscuro que en realidad murió en 2016 y dejó atrás un montón de basura o tesoro dependiendo de cómo se mire. De hecho, el artista era tan misterioso que nadie sabía quién era en ese momento y fue necesario que la persona que encontró el arte hiciera mucho trabajo detectivesco para descubrirlo. Resultó ser un tal Francis Hines, un expresionista aficionado a envolver objetos y edificios. ¡Qué divertido! El problema es, por supuesto, que el valor es algo resbaladizo de manejar. ¿Quién decide cuánto vale algo? Y si una persona mira un objeto y lo considera basura, ¿entonces es realmente basura? Aunque alguien piense que tiene valor, ¿es el valor monetario algo tangible? ¿O es algo que se inventan los ricos para conservar su riqueza? Todo un misterio. Número 13. Tarjetas de béisbol de un millón de dólares. Allá por 2015, unos exploradores urbanos descubrieron un gigantesco alijo de tarjetas deportivas en un edificio abandonado de Detroit. Se trataba de un montón absolutamente gigantesco de cromos, de un montón de deportes protagonizados por estrellas de los años 80 y 90, aunque probablemente no había ni un solo cromo raro o valioso entre ellos, a pesar de la información del Daily Mail del Reino Unido, que afirmaba que se trataba de un botín de un millón de dólares. Supongo que se trataba de una de esas diferencias culturales irreconciliables entre Estados Unidos y sus primos del otro lado del charco. De hecho, tras una inspección más minuciosa, parece que se trata de un gran almacén de cientos de ejemplares de la misma impresión una y otra vez, por lo que la rareza está fuera de toda duda. Aparte de eso, el enorme almacén apilado con palas y cajas que contienen millones de estas cartas constituye sin duda un descubrimiento interesante, aunque no especialmente valioso. Además, los periodistas habían conseguido hacer unas cuantas fotos interesantes entre los escombros de otra época. Como gran parte de Detroit, especialmente en los años que siguieron a la crisis de 2008, este almacén es una reliquia del pasado de la ciudad, un símbolo del despilfarro y la decadencia que ha sufrido al ser abandonado poco a poco por las grandes empresas que lo utilizaron y dejaron atrás el desastre. Número 12. El tesoro bajo las escaleras. Uno de mis tipos favoritos de historias. Un tipo en Reddit contando una fascinante y larga historia que realmente no le importa a nadie. Afortunados los viejos que estábamos en un convite. Este tipo estaba limpiando la casa de sus abuelos en Tennessee después de que hubieran fallecido y le hubieran dejado su casa a él, su nieto. Así que se dedicó a limpiarla e intentar restaurar la propiedad. Fue entonces cuando sacó una alfombra vieja y algo mugrienta del interior del armario del dormitorio y debajo de ella hizo un descubrimiento interesante. Había un disco de metal en el suelo de piedra. Resulta que ese disco estaba conectado a una caja fuerte oculta bajo tierra. Intentó abrir la caja fuerte como si estuviera en una película de atracos, pero al final tuvo que llamar a un cerrajero. Te dije que era una aventura de diversión y emoción a raudales, ¿no? Dentro de esa caja fuerte, bueno, encontró montones y montones de ladrillos. Bueno, siguió adelante y finalmente encontró un libro de monedas de 1937. Y luego, a medida que cavaba más profundo, había aún más monedas raras de oro y plata y algunos ladrillos y un par de pistolas de duelo y una caja de herramientas que estaba lleno de joyas. Era un montón de tesoros escondidos, pero nada de eso iba a cambiar el mundo. Aunque supongo que el tipo estaba razonablemente contento de haber descubierto que tenía más cosas o lo que fuera. ¿A quién le importa? Número 11. El anillo encontró un ático. Ahora todo el mundo es bastante consciente de la serie conocida como Antigüedades Roadshow. Es donde la gente hace cola durante horas, agarrando los llamados tesoros que han desenterrado en varios áticos y cobertizos. Solo esperan que un experto valore su objeto y conseguir sus cinco minutos de fama en la tele a la hora del té. Y por supuesto, todos esperan haber encontrado una obra maestra perdida hace mucho tiempo. Por lo general, se les dice muy amablemente, debo añadir, que aunque el orinal isabelino que han encontrado en el armario de debajo de la escalera es bastante bonito, en realidad es una réplica sin valor de los años 80. De vez en cuando, sin embargo, las estrellas se alinean y se descubre un verdadero tesoro. Una mujer descubrió un objeto inusual y bastante espeluznante en su ático de Gales. Se trataba de un anillo de plata que tenía inscrito un nombre y una fecha. ¿Pero por qué? ¿Inusual, dices? Bueno, el anillo tenía una bisagra que se abría para mostrar un pequeño compartimento oculto, y dentro había un mechón de pelo trenzado. No es tan inusual para una antigüedad victoriana. Esos tipos siempre hacían cosas con el pelo. Pero el experto en antigüedades de Roadshow descubrió que, en realidad, el pelo había pertenecido nada menos que a Charlotte Bronte, la famosa escritora británica más conocida por escribir Jane Eyre. El anillo había sido fabricado y grabado como recuerdo de la muerte de la autora y estaba valorado en 25. Libras esterlinas, principalmente por el pelo, no por el anillo. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Disco de hockey. El siguiente no es exactamente un tesoro, ni valía una fortuna, pero es bastante mono. De todos modos, este es un anciano llamado Ray. Tenía 88 años cuando salió a dar un paseo por el bosque en busca de una rama realmente excelente para convertirla en un bastón. Este es el negocio que dirige. Y fue entonces cuando hizo un descubrimiento sorprendente. Allí, en el barro, había un objeto redondo. Al principio pensó que era una lata u otro tipo de chatarra, pero entonces se dio cuenta de que le resultaba extrañamente familiar. Recogió el objeto y se dio cuenta de que era un disco de hockey, pero no era un disco de hockey cualquiera. Era uno que Ray había perdido cuando era niño. E incluso tenía sus iniciales, que había grabado en la superficie unos 70 años antes. Por desgracia, todos sus amigos ya no estaban, así que no podía compartir la historia con ellos, ni volver a salir al hielo. Fue entonces cuando la publicó en internet. Número 9. Motocicletas. Lawrence, una figura conocida no solo por su contribución en diversas áreas, sino también por su fascinación con las motocicletas, mantuvo una estrecha relación con estos vehículos a lo largo de su vida. Entre las diversas motocicletas que tuvo el privilegio de poseer, la Brawl Superior destacó particularmente. Este modelo, la SS100 Superior, era su favorito, hasta el punto de que llegó a poseer varias unidades de este modelo en particular. Una de sus motos, a la que cariñosamente llamó George V, tuvo un papel desafortunado en la vida de Lawrence, ya que estuvo involucrada en el accidente que finalmente le causó la muerte. Sin embargo, la historia de las motocicletas de Lawrence no termina aquí. En una vuelta de tuerca impresionante, un montón de motocicletas de este tipo fueron descubiertas en un granero en Cornualles, en el Reino Unido. Durante muchos años, los entusiastas de las motocicletas habían hablado sobre la posible existencia de un alijo de estas máquinas. Sin embargo, la idea se había convertido más en una leyenda urbana que en una realidad tangible. Eso fue, hasta que un día, contra todo pronóstico, las motocicletas fueron encontradas. Efectivamente, se trataba de toda una colección de estas supermáquinas, una verdadera cápsula del tiempo, que había permanecido oculta durante más de 50 años. Este descubrimiento confirmó las historias que se habían compartido durante años y agregó un nuevo nivel de misterio y fascinación a la ya intrigante historia de Lawrence y su amor por las motocicletas. Número 8. Mansión abandonada. Se trata de una vieja mansión abandonada que, según alguien en internet, podría haber pertenecido a Betty White en su día. Betty White fue una actriz, cómica y personalidad televisiva estadounidense famosa por su ingenio, encanto y longevidad en la industria del entretenimiento. Comenzó su carrera a finales de la década de 1930 y, en última instancia, tuvo papeles notables en programas como el de Mary Tyler Moore y Las chicas de oro, donde interpretó a Rose Nyland. La carrera de White duró más de ocho décadas y le valió numerosos premios, entre ellos varios Emmy. También fue conocida por su defensa de los derechos de los animales y falleció el 31 de diciembre de 2021 a la edad de 99. Al parecer, este desastre en ruinas había estado en posesión de Betty White, como si realmente nos importara y ella se había mudado en algún momento en los años 90. Luego, en la década de 2010, se incendió cuando estaba habitada por algún desconocido y luego se quedó en este estado de deterioro masivo. Pero como no sabemos ni dónde está ni qué le pasó, y ni siquiera sabemos con certeza si la actriz de Las chicas de oro tuvo algo que ver con ella, ¿nos importa algo de esto? Probablemente no. Así que sigamos adelante. Número 7. Cofre del tesoro en las montañas rocosas. El millonario comerciante de arte retirado Forrest Finn tenía un alijo de oro en las montañas rocosas y publicó un poema críptico llamado Thrill of the Chase en su autobiografía, que fue diseñado para guiar a los exploradores a partir en busca del tesoro. Parece divertido, pero claro, nada que implique un gran fajo de billetes está exento de polémica, ¿verdad? Este tipo, un estudiante de medicina de Michigan llamado Jonathan Jack Steeve, era uno de esos buscadores de tesoros y encontró el oro enterrado, que supuestamente vale entre un millón y tres millones de dólares. Pero la cosa es, sin embargo, algunas personas piensan que en realidad podría haber engañado a encontrarlo. Se afirma que pirateó correos electrónicos y mensajes de texto para encontrar el tesoro. Y eso, francamente, es bastante grosero, incluso en el despiadado mundo de la caza del tesoro. Pero son piratas, ¿no? Después de todo, a pesar de todas las acusaciones, él afirma que ni siquiera utilizó GPS ni ninguna otra tecnología moderna para localizar el oro. Es un asunto peliagudo, y sin duda el viejo pícaro Finn sabía que causaría un buen revuelo. Probablemente por eso lo montó todo. Pero, ¿qué te parece? ¿Hasta dónde llegarías para encontrar un tesoro enterrado? ¿Es todo justo en el botín y la guerra? Número 6. Espada de la Edad de Bronce. En este fascinante descubrimiento, tenemos ante nosotros una espada increíblemente brillante, que fue desenterrada de un antiguo cementerio en Alemania. Se trata de una antigua espada de 3.000 años de la Edad de Bronce. A pesar de haber estado enterrada durante miles de años, su estado de conservación es tan asombroso que incluso los arqueólogos más experimentados apenas podían creer sus ojos. La hoja de la espada aún resplandece con un brillo que desmiente su antigüedad, y está tan bien preservada que da la impresión de haber sido forjada tan solo el día anterior. El lugar del hallazgo fue una tumba que contenía los restos de tres individuos de la Edad de Bronce. Esta tumba fue descubierta durante una serie de excavaciones en una ciudad de Baviera, Alemania. Sin embargo, este hallazgo plantea una pregunta intrigante. Cuando una tumba es tan antigua como esta, ¿por qué se considera arqueología y no profanación de tumbas? ¿Cuánto tiempo debe haber pasado desde el enterramiento de una persona antes de que sea aceptable desenterrarla con fines históricos o científicos? Para ser precisos, ¿qué cantidad de tiempo considerarías apropiada? Estos son temas que merecen una discusión más profunda, así que invito a todos a compartir sus puntos de vista en los comentarios. Número 5. Juegos de Nintendo. Al parecer, los videojuegos antiguos pueden valer una cantidad sorprendente de dinero, sobre todo si están en perfecto estado. Esto es territorio friki, y los coleccionistas están muy interesados en ciertos juegos. En particular, son raros y casi nunca se encuentran sin abrir o sin usar. Así que el descubrimiento de un videojuego sin abrir en el desván de la casa de su infancia llevó a un hombre llamado Scott Amos a reír hasta el banco. Se trataba de una copia en perfecto estado de Kid Icarus, que aún estaba en la bolsa en la que se compró en 1988. Estaba completamente intacto, y eso lo hace muy valioso para los aficionados a estas cosas. Kid Icarus es un videojuego clásico lanzado en 1986 para Nintendo Entertainment System. Sigue las aventuras de Pit, un joven héroe angelical que busca rescatar a la diosa y derrotar a la diosa oscura Medusa. Pit puede usar varias armas, como arcos y flechas, martillos y hechizos, para combatir a sus enemigos, y los jugadores navegan por traicioneros entornos, que incluyen el inframundo y los palacios celestiales, todo ello mientras recogen potenciadores y luchan contra poderosos jefes. Kid Icarus recibió elogios por su ingeniosa jugabilidad, sus personajes y su banda sonora, y a pesar de sus escasas ventas iniciales, poco a poco fue ganando adeptos, e incluso tuvo algunas secuelas y spin-offs. La copia que Scott había encontrado, a la que claramente nunca se le había prestado la suficiente atención como para abrirla, aún conservaba su etiqueta de precio original de 38-45 dólares, que en 1988 era bastante dinero, aunque llegó a venderla en 2019 en una subasta, donde consiguió la friolera de 9 dólares. ¡Qué locura! Número 4. Una escultura. Ya sabes cómo es. Tienes tantas antigüedades de valor incalculable dando vueltas que es un poco difícil hacer un seguimiento de todas ellas. Y si uno de tus topes resulta ser una famosa escultura perdida hace mucho tiempo, bueno, no es culpa tuya, ¿verdad? Francamente, ese viejo trozo de lienzo que tienes tapando una ventana podría ser el sudario de Turín, por lo que sabes. Tu casa está llena de artefactos antiguos. Y eso es lo que parece que le ocurrió a la persona que descubrió que la piedra grande y pesada que había estado utilizando para abrir la puerta de su cobertizo era en realidad una escultura de un famoso artista llamado Edme Bouchardon. Bouchardon fue un escultor francés de estilo neoclásico. Durante el periodo Rococó se formó en París y se convirtió en una figura prominente en los círculos artísticos de su época. Sus esculturas representaban a menudo temas mitológicos y alegóricos, mostrando un armonioso equilibrio entre la belleza idealizada y el naturalismo. Su obra se encuentra en muchos museos de arte de todo el mundo y es muy apreciado por sus habilidades como escultor y también como fabricante de accesorios para puertas de cobertizos. Número 3. Un retrato famoso. Las personas que abren la puerta de este apartamento cápsula del tiempo olvidado, hace mucho tiempo en París, deben de haberse sentido un poco como si entraran en una tumba antigua o incluso en un cuento de hadas. Cerrado y abandonado hace más de 70 años, este extraordinario apartamento había pertenecido a una dama llamada Madame de Florian. Lo cerró por última vez en 1939, cuando la guerra amenazaba a toda Europa. Entonces se trasladó al sur de Francia. El apartamento permaneció intacto hasta su muerte, a los 91 años. Sigue siendo un misterio por qué nunca regresó. Siguió pagando el alquiler todos los meses, pero simplemente dejó el apartamento de París congelado en el tiempo. Cuando sus herederos hicieron que unos tasadores entraran en el apartamento para evaluar su contenido, por fin se rompió el hechizo y empezó a revelar algunos secretos. Sintiéndose como si hubieran tropezado con el castillo de la bella durmiente, se encontraron con polvo y telarañas en habitaciones repletas de lo que se habían convertido en valiosas antigüedades desde que fueron encerradas por primera vez. El mayor tesoro de todos era un óleo desconocido hasta entonces del renombrado artista Giovanni Baldini. El pintor causó sensación entre la sociedad parisina de la belle époque, pintando a todas las damas más a la moda de la época y seduciendo también a muchas de ellas. Entre las posesiones había cartas de amor de Baldini a la abuela de Madame de Florianz, y resultó que ella era el tema del cuadro. El cuadro causó un gran revuelo en el mundo del arte y acabó vendiéndose en una subasta por 3 millones de dólares. Número 2. Tesoros enterrados en el patio trasero. Corría el año 2018 cuando una inusual historia tuvo lugar en Staten Island, Nueva York. Una pareja local descubrió una caja misteriosa y misteriosamente escondida en su patio trasero. Lo que encontraron dentro de esta caja les dejó completamente desconcertados. En su interior había una gran cantidad de dinero en efectivo, todo en billetes de 100 dólares, aunque estaban empapados. A esto se le sumaba una abundante colección de bolsitas que contenían diamantes, jade y otras piedras preciosas. Ciertamente este hallazgo se asemejaba a un tesoro, y en términos técnicos lo era. Sin embargo, tan auténtico como suena, había algo que no encajaba bien. Este descubrimiento no era simplemente un tesoro enterrado y olvidado. Había algo sospechoso en todo esto. Y, efectivamente, había una nota entre todas las cosas. Una nota que sugería una posible conexión con un vecino cercano. Intrigados por la posible conexión, la pareja se acercó a sus vecinos y les preguntó si alguna vez habían sido víctimas de un robo. Para su sorpresa, descubrieron que, efectivamente, hacía siete años, su caja fuerte había sido robada y estaba llena de idénticos objetos. La pareja hizo lo correcto y devolvió las pertenencias a sus vecinos, quienes estaban encantados de recuperar sus preciadas posesiones. No solo se convirtieron en la gente que encontró un tesoro enterrado en su patio, sino que también se aseguraron de obtener una pequeña cantidad de dinero de los tabloides que cubrieron la historia. Aunque puede que no sea una historia de hazañas heroicas o grandes descubrimientos, sigue siendo una curiosa anécdota que nos encanta compartir aquí en El Plátano de Lujo. Después de todo, ¿quién puede resistirse a una buena historia de tesoros escondidos y misterios resueltos? Número 1. Una trampilla de antigüedades. Cuando este tipo compró una casa en una pequeña ciudad conocida como Ginebra, en el norte del estado de Nueva York, obtuvo un poco más de lo que nunca esperó. En el desván, que en realidad estaba oculto tras una especie de trampilla y hasta entonces desconocido, había un gran alijo de trastos viejos. Pero, sorprendentemente, esos trastos viejos resultaron haber sido en su día un estudio fotográfico de principios del siglo XX. Y en su interior había docenas de fotografías antiguas, entre ellas un montón de imágenes de las primeras sufragistas, incluidas Susan B. Anthony, por si te gustan esas cosas. También había negativos de cristal, impresiones antiguas y un montón de equipos fotográficos antiguos. Fue muy divertido. Bueno, eso es todo por hoy husmeando entre los trastos viejos de la gente. ¿Cuál de estos hallazgos insólitos te ha sorprendido más? ¿Has encontrado alguna vez un tesoro enterrado o algo aún más extraño? Cuéntamelo todo en la sección de comentarios más abajo. Gracias por ver el video.